Son varias las afectaciones que han tenido los avicultores seretianos y comerciantes de pollos por las alarmas emitidas de gripe aviar, donde el consumo de este producto alimenticio ha bajado notablemente. El gremio avícola afectado y también comercializadores le piden a las autoridades competentes que hagan la salvedad. No todas las granjas avícolas del municipio de Sereté están padeciendo por esta enfermedad, pues eso genera más pánico colectivo. Pues que no es cierto que todas las pollos y las gallinas están afectadas con ese virus, porque yo soy compradora de pollo y gallinas aquí en la ciudad del Oro Blanco y la verdad no veo que haya la necesidad de decir que están afectados o que se haya expandido el virus, es mentira. Las granjas avícolas donde se han presentado estas problemáticas son intervenidas por el ICA y supuestamente por las humatas municipales donde son sacrificadas las aves de corral y entran en periodo de cuarentena en caso dado, después de que se ha encontrado un caso y hasta desinfección total para erradicar el virus. El pollo que está comercializando debe estar certificado por las autoridades competentes. Los avicultores seretianos invitan a consumir pollo con toda tranquilidad porque los controles se vienen ejerciendo a través del ICA.